Ah bueno, que bueno que andan por acá, hoy tuvimos el gusto de verlos en una presentación muy especial el lanzamiento de la campaña Yo Tampoco, un video muy interesante platíquenos un poquito que es el video y como lo sintieron haciendo esta familia Pues es un video, yo creo que va a ser un gran, gran golpe tanto en redes sociales como en la comunidad judía porque es algo, es un tema que antes no se había tocado de manera tan abierta y pues realmente me siento orgulloso de ver el trabajo, de ver el trabajo a mis compañeros también creo que quedó un muy buen resultado en el video Jaime, en la vida normal, también son pareja, familia, etcétera, etcétera Aquí Tom te toca una situación y un papel de rechazo en un momento ¿Cómo sería o cómo lo verías en la vida real? Realmente uno no sabe cómo va a reaccionar ante nada pero trata de ser fiel a ti y fiel a la persona que amas y eso es creo que lo que debes hacer, respetar a la persona que amas si es un hijo lo que decida, tiene que estar bien con uno mismo costará trabajo pero pues habrá que trabajar Sharon, ¿cómo ves a esta familia? Yo realmente estoy completamente de acuerdo con lo que propone el video yo creo que una familia está compuesta por personas que se quieren, que se aman incondicionalmente y las decisiones que toma uno en el camino, pues la familia está para apoyar las decisiones que cada uno toma y yo creo que, y eso es lo que me parece como muy positivo del video es como presentar que independientemente de por lo que uno pasa en la vida o las decisiones que uno tiene que tomar o lo que se le vaya presentando pues la familia está ahí para estar, para apoyarse, para estar juntos y el amor es lo que te une, ¿no? y eso es lo más importante ¿qué sintió cada uno de ustedes cuando les dijeron necesitamos que hagan este video, queremos que sean el hijo, el papá, la mamá y este es tu papel, ¿qué sintió cada uno cuando le dijeron este es tu papel y esto es lo que tienes que hacer? para mí hizo mucho sentido, o sea fue, digo yo soy actor profesional también guionista igual que ellos dos son todas unas luminarias, realmente del teatro y del espectáculo me hizo sentido hacer el video, o sea cuando se me acercó Eli Nasawa y me dijo me gustaría mucho que interpretaras el Díaz leí el guion y bueno, oí sobre el proyecto y sí, o sea dije hace mucho sentido porque más allá de que sea autorretrato o no creo que es una causa en la cual pues me afecta mucho sí es una causa en la cual me quiero involucrar y creo que es una un muy buen video y muy buena campaña hizo mucho sentido participar ¿Hicieron como mamá? Bueno, para mí es un poco desde antes porque tuve la oportunidad de estar involucrada desde el guion entonces cuando Armon me llamó para participar pues me encantó el proyecto me pareció de lo más positivo, de lo más, que puede ayudar muchísimo para nuestra comunidad y bueno pues desde ahí surgió pues toda la historia del guion de esta familia que pasa por este momento y bueno pues desde ahí creció la historia y obviamente me identifico muchísimo con lo que propone el video no con esta mamá que rechaza al hijo, por supuesto que no sino con la idea de lo que pone al final, que un hijo es un hijo y es el amor, es incondicional y bueno estoy de acuerdo con esa idea por supuesto nada que agregar, no, no es cierto no, yo creo que la empatía es muy importante y se nos olvida continuamente y cuando hablas de religión yo creo que el valor inicial o de los de hasta arriba está en la empatía pues no podemos dejarla atrás y este video resalta que la empatía y el amor y la familia van por encima de todo después platicamos, pero primero eso entonces fue un honor también participar en este trabajo si la verdad bueno yo muy contenta y además creo que el equipo fue así como si, el día de la filmación la verdad estuvo muy ameno hasta parece el hijo real si, no es que realmente hicimos mucho click hubo gente que comentó, déjame decirte, que está un poco light el sentido que pudo haber sido, más en tu caso que además que es parte real pudo ser un poco más metido, no tan poco, te digo, que estaba como suave el video tiene algún sentido, tanto la reacción de los papás en un sentido que se vea así como la reacción de la pareja, como hay ciertas escenas que decían tendría que ser un poco más mira yo creo que, digo, y creo que vas a poder mejor hablar tú del guión pero, digo, si estuve un poco involucrado en algunas decisiones desde el principio la tirada no era antagonizar a nadie del video o sea, si se hubiera hecho más fuerte yo creo que los papás hubieran quedado como los malos, digamos pero pues tampoco se trata de pintar a los papás como antagonistas porque también, a fin y al cabo, en estas situaciones los papás acaban sufriendo mucho ya sea por costumbres que llevan cargando desde hace muchos años y demás entonces, según yo, el propósito de mantener el tema de esa manera era que, pues que no antagonizar a nadie no sacarlo como que es culpa de nadie sino que es algo que sucede en la comunidad es algo que sucede en las comunidades yo creo que se trata de concientizar más que de juzgar entonces, creo que esa era la idea que tenían ellos desde el principio al hacer este proyecto que fuera realmente como dar a conocer situaciones que suceden que tenemos, que vivimos día a día pero sin juzgar, sin decir esto está mal, esto está bien este papá está equivocado el video es con un hijo que se declara homosexual o más bien los papás lo descubren como homosexual pero esto, y es una familia judía por el tema o por realmente por el grupo que lo está haciendo pues no es algo que puede ser exclusivo de la comunidad judía realmente, o sea, el video puede ser extrapolado hacia todos y fue pensado así es correcto, la comunidad de Gimel perdón, la organización de Gimel es una organización que surgió dentro y para la comunidad judía pero tampoco es exclusiva, sí, o excluyente nada más de la comunidad sí es un grupo que intenta incluir todo tipo de personas y tampoco rechaza cualquier integrante de cualquier otra comunidad o alguien que no pertenezca a ninguna otra comunidad que requiera de apoyo, de ayuda algún mensaje que quieran dejar ya lo dejaron muy claro en el video pero algún otro mensaje que quisieron dejar con el guión, con las actuaciones si todos fuéramos iguales estaría muy amable hay que aceptar las diferencias abrazarlas y amarlas pues felicidades además la actuación es magnífica como siempre de ustedes felicidades y el proyecto es extraordinario gracias